A ver, estamos con las campeonas mexicanas Nazari Urbina y Fernanda Contreras. ¿Cómo deben de aprovechar las juveniles mexicanas este circuito? Empieza tú, Fernanda. No, pues o sea, está súper accesible. Los dormitorios están ahí, las canchas de aquí. Es más fácil de eso, no creo que lo puedes encontrar. Entonces, está padrísimo. Deberían venir, la verdad. Tú, Nazari. No, yo pienso que también está muy bien todo este circuito. Obviamente le dan muchas posibilidades a los jóvenes porque sé que hay una pre-Quali. Es la Quali y luego obviamente el torneo. Y la ventaja es que es a nivel del mar, que la mayoría a veces de los torneos son en altura. Y bueno, obviamente a nivel del mar es el tenis real. A ver, Nazari, el problema de México es que la mayor población de tenistas está en altura. Sí. Y te traes los torneos a nivel de mar y esto en México estaría lleno. Sí. No hay afición. Pero, ¿es el primer paso? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Es muy bueno que estén haciendo estos torneos. Obviamente yo espero que, bueno, con todos estos torneos poco a poco vayan saliendo. Bueno, ahí la Fernandita. Y Fernanda le ha ido muy bien. Fíjate que perdió con la TIC que fue 80 del mundo, ¿no? Entonces, hay que cambiar el dedo, que te lo cambien. Corte.